hola mis queridos youtuberos estamos ahora en el kilómetro 24 acceso sur quinta y cuapotín bueno un lugar que siempre paso y siempre veo ser muy lindo pero está realmente genial son la una más o menos si queremos almorzar así que le voy a mostrar porque todo lo que está el lugar cuál es el sistema que se come y qué tal está todo así que comenzamos ah 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 La Quinta de Coapotú es un espacio ecológico con un paisaje único ubicado alrededor de un lago en el kilómetro 15 sobre acceso sur en la localidad de Pané Es un ambiente natural de recreación al aire libre con infraestructura adecuada para jornadas escolares, familiares y empresariales También es un lugar ideal para almorzar y pasar una tarde al aire libre Yo vengo ya con mi pato para poder De la cocina, vacía, tapacuarejo y tapacuarejo ¿Me puedes dar un poco de tapa? Bueno, acá podemos elegir Hay chipa, aquí hay una ensalada de papa Acabamos de comer todo muy rico al asado al tatacuá Y les cuento que el lugar es mucho más grande de lo que se ve cuando uno pasa por la ruta Y es súper lindo, es hermoso realmente Y fíjense aquí hay lugares para poder comer al lado del lago Y está hermosillo, muchos lugares para sentarse, muchos lugares para adaptar Ya, voy a mostrarles un poquito más Hermoso, hermoso Bueno, atención sobre el tema precios Parrilla que uno puede servirse Sale 70 mil guaraníes adultos Y 40 mil guaraníes para los niños hasta... Hasta 9 años Hasta 9 años, excelente Bueno, y también tenemos menú a la carta Pero bueno, te dan una carta que uno puede servirse Nosotros comimos la parrilla que estaba, como les dije, riquísima Un detalle que tienen que tener en cuenta es que se pagan efectivo Y también tienen cuenta bancaria para poder transferir dinero Pero no se puede pagar con tarjeta Así que ese es un punto a tener en cuenta Este lugar es una excelente opción Si uno quiere venir a almorzar Bueno, bueno, salgo al mediodía de Asunción Tardo más o menos un poco más de una hora Dependiendo del tráfico para llegar acá Un sábado o un domingo Y viene a un lugar precioso Especial también para venir con los niños El lugar me encantó La comida riquísima Así que recomendado totalmente Y yo acá en este precioso mirador Me despido de ustedes Y nos encontramos en algún otro lugar En algún otro restaurante No sé dónde, no sé cuándo Así que ¡Chau! No sé cuándo No sé cuándo